Desde algo tan sencillo como saber usar las redes sociales para potenciar su negocio, hasta algo más complejo como la administración de un servidor, es lo que los amantes de las nuevas tecnologías pueden aprender en la Academia de Tecnología de la UCR. La Academia nació hace dos años con el fin de brindar capacitación a todo público. Se encuentra adscrita a la Vicerrectoría de Acción Social y tiene el apoyo del Centro de Informática de la UCR. Bueno, entre las ventajas que tienes si llevas un curso con nuestra Academia es que tienes un título de la Universidad de Costa Rica, firmado por la Vicerrectoría de Acción Social, ya eso le da mucho peso a nuestro curso. Igualmente nuestra currícula está buscada para que los instructores sean de acá de la UDU, también son de los mejores profesores de la universidad, lo cual le da mucho peso. La administración de servidores Linux en los niveles 1 y 2. El uso de Microsoft Excel, el desarrollo de interfaces web y el manejo de redes sociales como un Community Manager son los cursos que ofrece la Academia. Los cursos se imparten bimestralmente y tienen una parte teórica y práctica. En el mismo edificio de la Academia Tecnológica se aloja la Academia Cisco, que ofrece módulos de aprendizaje sobre soporte técnico en informática, redes y telecomunicaciones. La Academia de Cisco es una Academia de Tecnología de Redes y Comunicaciones. Contamos con módulos de CCNA, CCNP, SWITCH y Routing, que son diferentes escalas en el nivel de la Academia profesional. Acá nosotros, por cada módulo se le da un título de Cisco y un título de la Universidad de Costa Rica a cada estudiante. Los cursos se imparten bimestralmente y se ofrecen facilidades de pago. También se ofrecen becas parciales o totales para los estudiantes de bajos recursos. Para mayor información sobre los cursos que se imparten, puede llamar a los teléfonos 2511-1829 o 2511-1825. También puede visitar su página de Facebook o el sitio web www.academiatecnológica.ucr.ac.cr.